¡Mirá bien! ¡Mirá bien! ¡Mirá bien! ¡A ver, si canta! ¡Muy bien, hermana! ¡Ahí se le vea que le pese a la conciencia! ¡Y se le vea que le pese a la conciencia! ¡Con mucho amor y hermosa! ¡Siempre la guarda que se le hacía! ¡Mirá bien! ¡A ver, estamos creciendo! ¡Mirá bien! ¡Siempre la guarda que se le vea 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 que ¡Gracias!